Tu canal siempre y Jeep 4xE, la aventura electrificada, presentan a Raymond y sus amigos. ¡Fuera la tristeza! Arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico, Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Lismarí Quintana, Abraham Martí, Yeye, porque Puerto Rico quiere reír. ¡Comienza Raymond y sus amigos! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches! ¡Brennando! ¡Competando Corico! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Chula, chula! ¡Bien! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches! ¡Porque Puerto Rico quiere reír, ya nos hartamos de pavo y arranca la Navidad! ¡Eso! ¡Aquí estamos juntos a... ¡Flenero! ¡Flenero! ¡Flenero, negro! Esta es la parranda que te prometí, esta es la parranda que te prometí, hoy venía a lo que la trajo así, hoy venía a lo que la trajo así. Y no le hablen de amor, que ya no le interesa, fallina está dura, le empieza la cabeza, dice que el amor resiste, que es uno que se despeja, que con besos no puede pagar la ley. Ahora sí, se cree que sabe. Mami, también está trending en TikTok, en traje baño es un tsunami, y cuando baila parece un sismo. Todas las quieren alcanzar, pero ella no se deja su canción favorita, dice que sale y perrea, mando a contigo a matar, no se quiere enamorar, que nadie va a confiar y en el amor se volvió atea. Y no le hablen de amor, que ya no le interesa, fallina está dura, le empieza la cabeza, dice que el amor no existe, que se lo inventa, que con besos no puede pagar la renta. Y no le hablen de amor, que ya no le interesa, fallina está dura, le empieza la cabeza, dice que el amor existe, que es uno que se despeja, que con besos no puede pagar la ley. Mami, tú tienes la medicina, por eso yo te quiero con tus rosas y tus espinas. Mami, tú tienes la medicina, por eso yo te quiero con tus rosas y tus espinas. Mami, tú tienes la medicina, por eso yo te quiero con tus rosas y tus espinas. Mami, tú tienes la medicina, por eso yo te quiero con tus rosas y tus espinas. Y el público gozando, Jason, aquí Abraham, estamos disfrutando y ya arrancó la novedad oficialmente. Mira, ¿tú pusiste el árbol? Mira, y todo bien, ¿verdad? Empezó la novedad. Yo tampoco, yo tampoco. Yo tampoco. ¿Tú me pusieron el árbol? Pero el árbol se pone desde ya, desde ahora. Yo creo que tú y yo estamos tarde, pero donde no estamos tarde para arrancar con la comedia. Así que pasamos con los borrachitos. Disculpe que la interrumpa, buena moza, pero nosotros no somos de esas sierras y estábamos preguntándonos si de alguna manera usted podía recomendarnos una posada donde nos podamos refrescar con algo de alcohol y refugiarnos del inclemente sol caribeño. Y una vez ahí, y con la zeta, una vez ahí nos puede preparar unos brebajes exóticos de esos que hacen ustedes los nativos salvajes de esta isla, con las frutas autóctonas y con sombrillitas de colores que lo convierten en una experiencia inolvidable. Creo que lo llaman fornicadito. Tío, creo que no habla nuestro idioma. Parece que lo que habla es otro idioma. Debe ser que no habla nuestro idioma. Vamos a decirse en el seña. Ramón, ¿te atiende? De verdad que ustedes dos son tan y tan idiotas. ¡Abre español! ¡Abre español! ¡Vamos a ver! ¡Abre español igual que nosotros! ¡Claro que no! Ningún como ustedes. Yo hablo español. Ustedes hablan ñoña. Es verdad. Es verdad. Yo tengo un doctorado ñoñoñería. Es verdad. Confirmo. Y déjenme decirle que la única sombrilla que tengo es una de playa y la tengo en el almacén, que es muy grande para meterla en un vaso. Ahora se las puedo meter por donde ustedes ya se imaginarán y abrirla después. ¡Uy! Eso sí que sería una experiencia inolvidable y única. Y dolorosa también. Por lo menos incómoda. Sí. Señor. Te pregunto, ¿qué es eso? Un libro. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto uno? ¡Ay! Yo sí. En casa hay tres. Mira. En casa hay tres libros. Esa es la biblioteca de casa. Uno es de recetas de Giovanna Hecke. Lo sacan el día del pavo para hacer que el pavo sepa lechón. Por eso es un caballo. Otro es un cancionero navideño que lo sacan nada más que en Navidad, que ha pasado muchas malas noches, pero muchas noches buenas. Y el otro, el otro no sé ni de qué es porque no tiene ni color, pero está calzando una mesa que está descuadrada en el cuarto de los cachivalles. Debe ser un diccionario, pero yo no me hablo de eso. ¡Nene! Y hablo. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Sigue bebiendo. Mira. No, no. Yo te pregunto por lo que tiene en la cara. ¿Esto? Sí. ¿Esto se llama decencia? No. ¡Ja, ja, ja, ja! Si estuviera muy corta tendría que pagarle billeta a un abogado para poder probar eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no. Yo me refiero a la cosa esa que tienes colgando de la nariz y de las orejas. ¿Esto? Sí. Estos se llaman espejuelos para leer. Vean acá. Una cosa. ¿Y de cuándo tú usas espejuelos? Desde el verano pasado y tengo precisamente el día, el momento exacto cuando me los compré, porque fue un regalo de misma para mí, el día de mi cumpleaños. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y no hay nada que puedas hacer por más que lo intentes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! DE LEER QUE UNO COMPRA EN LA FARMACIA Y DEBO DECIRLES QUE YO LEO MUY BIEN SIN ELLOS TAMBIÉN. ¡AJA! ¡DE VERDAD! ¡AJA! ¡SÍ! ¡SIEMPRE Y CUANDO HAYA BUENA LUZ! ¡AJA! OYE, Y TE PREGUNTO RIZO, ¿TÚ TODAVÍAS DE NOCHE? NO SÉ. BUENO, DE VEZ EN CUANDO, LA VERDAD ES QUE CADA VEZ GIO MENOS DE NOCHE PORQUE USTEDES SABEN QUE LA CALLE ESTÁ MADA, QUE PASA, CONMIGO SI QUE NO, QUE YO LE DOY DE SU PROPIA MEDICINA SI USTEDES QUIEREN, ADEMÁS AL LADO DE USTEDES YO SOY UNA BEBE, ESO ES CIERTO, ESA TE LA CONSIGUERA. CLARO, YA QUISIERAN USTEDES TENER MI EDAD, PARA QUE SEPA. MIRA, ESA TE LA CONSIGUERA, PERO TE APUESTO A QUE TÚ DARÍAS LO QUE FUERA POR TENER 20 AÑOS MENOS Y TENER 20 AÑOS AHORA MENOS. PUES, ¿SABES QUE NO? NO, NO QUISIERA TENER 20 AÑOS, YO NO CAMBIARÍA LA RIZO DE AHORA POR LA DE HACE 20 AÑOS PARA NADA. AH NO, DAME UN SEGUNDO, PAQUITO, PREGÚNTAME SI YO CAMBIARÍA AL PEPE DE AHORA POR EL PEPE DE HACE 20 AÑOS, POR SUPUESTO QUE LO HARÍA, CLARO QUE LO HARÍA, PERO QUE PREGUNTA TAN ESTÚPIDA. AHORA PREGÚNTAME ESO A MI. OK, PAQUITO, TU CAMBIARÍAS AL PACO DE AHORA POR EL PACO DE HACE 20 AÑOS. CLARO, A QUIEN HAY QUE MATAR, DALE, TRAEME EL CONTRATO, LO FIRMO AHORA MISMO. SI QUIERES LAS A LAS ESCRITURAS DE MI CASA, TE LAS TRAEGO TAMBIÉ. QUIERES A MI MUJER, DEJAME IR A LA FARMACIA A BUSCAR PAPEL DE ENVOLVERTE, DE ENVUELVO, TE LA LLEVAS, LA METES DEBAJO DEL ARBOR Y LA HABRES 25. NO, GRACIAS, YA TENGO UNA BASTANTE INDESEABLE PARA TENER DO. FÍJATE, ¿Viste LO QUE TE DIJE? 99% DE LAS PERSONAS TU LASAS ESA PREGUNTA Y TE VAN A CONTESTAR LO MISMO. Y TÚ TAMBIÉN DIRÍA LO MISMO SI NO FUESES TAN CABECIDURA Y TAN TESTARUDAS. PERO LO QUE PASA ES QUE TÚ ERES, Y ME LO PERDONAS, VERDAD, PERO ERES UN HIPÓCRITA. AHÍ TIENE. AHÍ TIENE, PA QUE GOCE. CHÚPATE, ESE ES LO QUE TE MONDÓ LA OTRA. AH, PERO VAS A SEGUIR. LE QUIERO DECIR ALGO Y SE LOS QUIERO DECIR CON EL CORAZÓN EN LA MANO. Y EL CORAZÓN EN LA MANO, CORRE, VAMOS PARA EL CARDO DE VASCULAR. RÁPIDO, PARA QUE SE LO PONGAN DE NUEVO. DÓNDE ESTÁ MI AMOR, DÓNDE ESTÁ. PACO, CHICOS, NO SEAS IDIOTA, MADURA, TE ESTÁS COMPORTANDO COMO UN CHIQUITO. TÚ NO VES QUE RIZO ESTÁS HABLANDO EN SERIO. IBA A DECIRNOS ALGO IMPORTANTE DE VERDAD. CARAMBA, RESPETA. OK. RIZO, PERDONA AL IMPÉCIL ESTE, QUE NO MADURA. TERMINA DE DECIR LO QUE IBA A DECIR. PUES, QUE YO LES QUIERO DECIR CON EL CORAZÓN EN LA MANO. NO PUEDE SER, PORQUE HABRÍA QUE METERLO EN HIELO Y LA MÁQUINA DE HIELO SIEMPRE ESTÁ DAÑA, PORQUE AQUÍ NO SIRVEN LOS PALOS Y HIELO. NO PODÍA SER TAMPOCO. MIRA, TÚ SABES QUE, HONESTAMENTE Y AUNQUE NO ME QUIERAN ESCUCHAR SE LOS VOY A DECIR, COMO ESTÁN PICHANDO, YO NO QUISIERA RENUNCIAR A NADA DE LO QUE YO SÉ HOY DÍA. ES LA VERDAD QUE EN ALGÚN MOMENTO UNO DICE, BUENO, UNO APRENDE POR LA FUERZA, Y ESO UNO LO APRENDE CUANDO UNO TIENE 20 AÑOS, PERO LO QUE HACEN LOS JÓVENES, Y CON LA MANERA EN QUE VIVE EN LA VIDA, CON ILUSIÓN, ES INVALUABLE. EN CAMBIO, NOSOTROS, LOS ADULTOS APRENDEMOS DE LA SABIDURÍA, DE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS, Y ESO, ESO NO AGUANTA NINGÚN PRECHO. ESO ESTÁ TAN BONITO. ESO ESTÁ BIEN BONITO. Y ENTONCES, DIME, ¿QUÉ REALMENTE ES LO QUE ES IMPORTANTE PARA TI EN TU VIDA? PASARLA BIEN, AYUDAR A LA GENTE QUE YO QUIERO, A LA GENTE QUE MÁS LO NECESITA, PASAR TIEMPO DE CALIDAD CON MI FAMILIA, CON MIS AMIGOS, NO IMPORTA QUE SEAN UNAS LAILLAS ASÍ COMO USTEDES, PERO BUEN, ME GUSTA PASAR TIEMPO CON ELLOS. YO CREO QUE REALMENTE LO MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA ES HACER LAS COSAS Y HACERLAS BIEN Y TENER LO BUENO CON LA GENTE QUE UNO AMA. ES VERDAD, ESO ESTÁ TAN BONITO, VOY A AMAR A MIS HIJOS QUE HACE COMO DOS AÑOS QUE NO SÉ DE ELLOS. ESTE ES EL MOMENTO HORMAR, QUE BONITO. MIRA, ESO QUE TÚ ACABAS DE DECIR AHORA MISMO, ES VERDAD? BUENO, ES VERDAD, ES VERDAD, LO DE LA FAMILIA Y LOS AMIGOS, LO QUE ES EMBUSTE ES LO QUE NO QUERER TENER 20 AÑOS. SI, BUENO, ESTÁ BIEN, PERO DÉJEME DECIRLE QUE A MIS 40 ME VOY MUY BIEN. NO COMO USTEDES QUE YA SON DE LA TERCERA EDAD, ESTÁN PIDIENDO CACAO Y PODRÍAN SER MI PAIS. BUENO, REALMENTE YO NO PORQUE NUNCA CONOCÍ A TU MAMÁ, ME PERDÓNAS. LO DUDO MUCHO, TENÍA QUE SER UN MILAGRO. YO TAMPOCO, AUNQUE SI TÚ DUDAS DE QUIÉN ES TU PAPÁ Y NECESITAS UNA PRUEBA DE PARTERNIDAD, YO ME LA HAGO SIN PROBLEMA, PORQUE CUANDO YO TENÍA 20 AÑOS, ESTABAN EN LA UNIVERSIDAD, MUCHACHO. YO TUVO UN MONTÓN DE NOCHES DE LLEVARME UNA JEVA PORQUE LA VÍA Y ERA, NOOOOOO. Y POR LA MAÑANA ERAS, CALAMBA, QUE PUERCO SOY. ¿CÓMO SALGO DE AQUÍ? FÍJATE, YO TAMBIÉN TUVE UNA ÉPOCA DE DAR TIROS AL AIRE, A VER QUE COGÍA. Y HUBO MUCHAS BAJAS COLATERALES. A LAS QUE NUNCA LE APRENDÍ NI EL NOMBRE. PERO ESO FUERON OTRA ÉPOCA, ERA CUANDO ESTUDIABAS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD EN RIOPIEDRA. Y ESO FUE ENTRE LOS 70 Y LOS 80. ¿TÚ SABES QUE MAMI ESTUDIÓ EN LA YUPI DE RIOPIEDRA EN EL 76, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS? EN BUTE. YO ENTRÉ A LA YUPI EN EL 76. LISO, ES AQUÍ A TU PADRE. PACO, ES AQUÍ A TU HIJA. HIJA MÍA. ¿QUÉ UDES ESTÁN HABLANDO? SI MI MAMÁ FUE DE UN SOLO HOMBRE DE MI PAPÁ Y ELLOS FUERON EVOS DESDE LA HIGH SCHOOL? ¿QUÉ LES PASA A USTEDES? ¿QUÉ ES? ADEMÁS TÚ PADRE MIO QUE... HELLO. QUE SEPAS TÚ, DIOS. ESPERATE. MIRÁ, HABLANDO DE LA REINA DE ROMA. HELLO. MAMI, BENDICIÓN. TÚ NO ME LO VAS A CREER, YO ESTABO HABLANDO DE TI AHORA MISMO. SÍ. NO, PORQUE LO QUE PASA ES QUE HAY AQUÍ UN IMPÉSIL QUE ES CLIENTE MÍO. SE LLAMA PACO. SÍ. QUE SE LLAMA PACO. QUE DICEN QUE ESTUDIÓ CONTIGO EN LA YUPI EN EL 76. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. SÍ. PACO ME IMAGINO QUE SE LLAMARÁ FRANCISCO. APELLIDO. CUÁS ES MI APELLIDO? AH, VÁQUE. VÁQUE MUÑÓ, PORQUE TENGO MADRE. FRANCISCO VÁQUE MUÑÓ. SI FRANCISCO VÁQUE MUÑÓ EN LA YUPI EN RIUPI... MAMÍ. MAMÍ, PORQUE TÚ ESTÁS LLORANDO? MAMÍ, ¿QUÉ ES? CÁLMATE QUE NO TE ENTIENDO. ¿CÓMO TÚ LE VA A EXPLICAR ESTO A LULY? NO SÉ, PERO CREO QUE ES PARA CELEBRAR QUE A ESTE EDAD DESCUBRA QUE UNA BALA MÍA DIO EN EL BLANCO. FÍJATE, LA MEJOR NOTICIA ES QUE TU HIJA ES DUEÑA DE UNA BARRA. ¡FELICIDADES! 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 FELICIDADES! ¡FELICIDADES! 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 tool o sea, señora, usted me dijo que llamó perforarme, que no tenía luz y ya yo quedé informada! Ah ja, ¡y no piensa hacer nada! ¡Usted no me ha pedido que llegue nada! Pero, ¿pues por lo menos me puedes decir cuándo me va a llegar? ¡Ah! Bueno, ¿para cuando la quiere? Mire, la quiero lo antes posible. Un momentito, por favor, permítame anotarlo. Lo antes posible. ¿Posible consejo? Con ese. Con el posible, ya. O sea, ¿usted lo está anotando entonces en el sistema? No, no, lo estoy anotando en la lista de Santa. Porque si de momento a él se le pasa, vas a tener que esperar a que te lo traigan los reyes. Mire, yo estoy hablando en serio. Ya yo llevo un buen rato sin luz. ¿Desde cuándo usted no tiene luz? Desde el viernes. Desde el viernes. Una pregunta. ¿Usted cogió alguna de las ofertas de descuento de Luma ese día? Bueno, sí, la del Black Friday. Ajá, ¿y cogió cuál? ¿La del 20% de descuento o la del 50% de descuento? La del 50. Ajá, ya entendí. Si usted cogió la oferta del 50% de descuento, el servicio se le va a restablecer en dos semanas. ¿Qué? ¿En dos semanas? Pero esto es absurdo. Oye, ya, yo decoré mi casa. Yo puse arbolito. Yo puse bombillita. Mire, pero no sea tan negativa. O sea, tú pienses esto, pienses esto. Que se está ahorrando el 50% de la factura de su luz. ¿Qué? Usted sabe que esas bombillitas ahora en Navidad gastan un montón. Ok, espérate, pero ¿qué tiene que ver el descuento que yo cogí con que yo no tenga luz? Ay, Dios mío, explícale a los clientes. Le voy a explicar. Como si usted fuera una niña de cinco años. La falta es la de Black Friday. Ajá. Black viene de negro. ¿Verdad? Negro viene de oscuridad. Oscuridad viene de falta de luz. Y la falta de luz es cortesía de nosotros que se la desconectamos. Ok, perfecto. Pero sigo sin entender por qué me la desconectaron. Señora, sencilla, porque para yo poder darle a usted 50% de descuento en la factura, yo tengo que quitarle 50% de su luz. ¿Qué? ¿Verdad? Entonces usted cogió la oferta de 50, mitad de precio. ¿Cuánto es la mitad de un mes? Son dos semanas. Así que si la luz se le fue, me va a regresar en dos semanas. ¡Dos! O sea, que ahora voy a estar dos semanas sin luz. Usted es bien negativa, le estoy diciendo. Mire, usted puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. Mire, piensa en esto. Piensa que son dos semanas sin tener que pagar luz. Eso es donde quiera una ganga. Mire, señora, yo estoy sin luz, por favor. ¿Qué se supone que yo haga ahora? No puedo ver ni televisión. Bueno, pues vaya al cine. ¿Qué? Con lo caro que está. Mire, señora, usted se debe haber embocado en el Black Friday comprando porquería. Con todos esos chavos que usted ahorra en el Black Friday, tú segura que le da papoco y refresco. Así que deje el show. ¿Algo malo que yo le pueda ayudar? No, fíjese bastante que me ayudó ya. Ay, Camila, ¿tú no le escuchaste? Ella dijo que yo le había ayudado bastante. Ay, señora, gracias, usted me acaba de hacer a mí la Navidad, de verdad, de verdad. Mire, me ha puesto tan feliz que yo le voy a ofrecer una oferta que tenemos hoy, que es el Luma Tuesday, que son 20% de descuento adicional. Es verdad que la Luma viene llegando como para enero, febrero, más o menos, pero, de verdad, ahorro un montón, vale la pena, ¿la quieres? No, gracias, feliz Navidad. Ay, qué bella, Camila, me colgó, pero me decía feliz Navidad, Camila, qué bella. Mira, esas son las llamadas que a mí me dan energía para poder seguir continuando con mi trabajo. Me dieron ganas de trabajar en este momento, así que voy a hacer un apagón selectivo. Voy a escoger Timarinda, ay, voy a escoger Bayamón, que se echó de Bayamón otra vez. Óyelo, ya están llamando, ya están llamando, no pueden bregar, Dios mío. Nena, no, nena, no, yo la pasé bien, la pasé bien. Bueno, yo la iba, iba a pasarlo con Julio. Lo que pasa es que, ay, yo me siento tan orgullosa de mi bebé, porque, sí, escúchame, porque es que lo llamaron de allá de Nueva York, para que fuera para la parada de Macy a llenar los globos. Ah, sí, por eso no lo pude ver, pero yo lo dejo, porque eso es trabajo, no, imagínate. No, y lo peor de todo es que si se daña la máquina esa de llenar los globos, bendito sea, pero el muchacho los tiene que llenar con la boca, los globos. Ay, eso a mí me da una pena, yo lo tengo dejado del corazón, de verdad. Te tengo que dejarlo, te tengo que dejarlo. Verá, verá, alguien tiene el Christmas Day encendido. No, pero usted, Betty, no fue eso, lo que pasa es que estaba en casa de esta jeva y de repente llega el marido y yo tuve que agarrar lo primero que cogí, o sea, me lo puse, salí corriendo, mano. Yo te digo una cosa, la gente está bien mal. El marido de ella es militar, se supone que llegara a principio de diciembre y por darle que la sorpresa llegó el día del pavo. Total, ya yo me había comido el relleno del pavo completo. Yo no sé ni para qué yo pregunto, de verdad. Mira, ahí te estás tú como crisisita o algo. Pero todo el mundo, porque nos citaron aquí, todo el mundo tiene crisis hoy. Ah, ¿de verdad? Sí. Pero. ¿Quieres saber? La tuya, ¿cuál es la tuya? Ven acá. Porque tú eres el que está aquí. Ven acá, ven acá. Voy a aprovechar que no han llegado los demás para consultar esto contigo. Está buenísimo para gesbalar esto. Sí, sí. No te puedo decir porque tú no eres de los menos. O sea, ¿por qué es que me hacen venir hasta acá si nunca me van a contar nada? Pero nada, yo lo anoto. Yo lo anoto y pídeme algo porque yo sé que me vas a pedir algo después. Anótalo, anótalo. Dale, pídeme, pídeme algo. Anótalo. Estúpido. Mira para allá. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en avellana. Para que me pacharré en las navidades. O mira, ya lo tengo. Conviérteme en pastel. Para que me marren en una yute y me echen a zancochar. O más fácil, conviérteme en bombillita de navidad. Para que cuando se acabe la navidad me embollen y me guarden en un clóset. Y el otro año me saquen todo embollado y me echen al zafacón porque no me pueden desenrollar. Ay, mamá, tu felicidad es mi felicidad. Tú estás bien contento hoy. Bien contento, conseguí un trabajo brutal. Pero era repartiendo pavos y me enteré hoy. Mira, mamá. Ven acá, ven acá. Mira, te dejaron las lucecitas de... El cable de las lucecitas por fuera. Mira, ven aquí. ¿Por qué? Está gracioso. ¿Por qué tú estás metido de santa? Porque conseguí un trabajo como santa. Como santa. Oye, eso es bueno. ¿Qué es? El trabajo de santa porque así tú puedes hacer dos en uno. Contigo, tachos salen de oro porque puedes hacer de santa y puedes hacer de los venados de santa. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te desea es que seas un lechón en navidad. Y después de darte picota, te espetes en una vara de lado a lado y te den vueltas para hacerte a la varita. Está bien. Miren, ¿y cuándo llegan los muchachos que tengo tremenda crisis? No, pues ponte en fila porque yo llegué primero y yo tengo tremenda crisis. Hay que competir por las crisis aquí. Pues parece que sí. Tus crisis son todas las mismas siempre. ¿Cuáles son mis crisis? Se viene un marido encuernao, celoso, a matarte y nunca te mata. ¡Ay! Y aquí si eras tú que me mataras. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Oye, mi lema es bien sencillo, estoy muy navideño. Le digo que sí a lo que sea. Mira, escuchar esta molalidad que escribí navideña. Este tipo llega a esta casa, ¿verdad? Y le ofrecen, ah, ¿quiere avellana? No, no quiero. ¿Qué quiere? No, no quiero. Lo que quiero es turrón. Sí. Le dan turrón. Oye, el turrón era viejo, del año pasado. Sí. Tacho, estaba chupín mongo ahí, todo, todo. Estaba mongo. Sí, tal. Me gustó. A mí no me gusta eso. Y dejaron ahí el turrón. Llegó otra visita, lo mismo. Ah, ¿qué te gusta? A mí lo que me gusta es turrón. Pero como el turrón era viejo, lo dieron y trae mongo así y tal. Oye, ¿sabes qué? El turrón se quedó. ¿Qué hizo la persona? Fue y compró turrón de verdad. Ahí, del año. Pan, lo dio duro, duro, duro. Duro, duro. Un pan. Tacho, y eso fue el par. Y ahí todo el mundo le cayó arriba el turrón y se agotó el turrón. Moraleja. Cuando está duro, ahí es que todo el mundo le hace caso. Si no, no. Mira, y te voy a decir una cosa. O sea, tengo una crisis hoy brutal. Oh, my God. Oh, my God. En inglés, checa. ¿En qué? En inglés. Today, all crisis. ¿Qué dijo esta? Yo no sé su inglés. Nene, hello, que hoy todos tienen crisis. La familia no está diciendo en checo porque yo no entiendo nada. Hello. A mi vida, ¿qué les traje? ¿Cómo haces? Tacho, no, lo que traigo es una crisis bien brutal. No, pues lo siento, Carlos. Ponte en fila porque yo llegué primero y yo tengo tremenda crisis, así que a mí me toca contar la mía primero. No, 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 espérate un momentito. La mía es una super crisis. No, no, deja que yo les cuente mi crisis. Cuando usted escuche la mía, van a darse cuenta lo que es una crisis. No, 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 la verdad que la mía, la mía está bien brutal. Oh, my God. Hello. Pero, ¿por qué no lo hacen a la sal? Mira, a ver, a ver. Que si es a la sal, ¿qué van a cocinar? ¿Le van a echar sal a qué? Oh, my God. ¿Le van a echar sal a qué? ¿Le van a hacer un lechón? ¿Van a hacer qué van a hacer? Ahora no están en una crisis. No es para estar echándole sal a la cosa. Oh, my God. ¿Qué por qué no lo hacen a la suerte? Dios mío, que... ¿Por qué no hacenle caso a una idea así? ¿Qué pago? Todo el mundo con crisis. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Por qué no lo hacemos a la suerte? Oye, se vuela. ¡Eso! 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 No, 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 no. Vamos a hacerlo a la suerte, ¿ok? Este... ¿Cómo lo hacemos? Exacto. ¿Cómo lo hacemos? ¡Wow, sí! Ahora me estás mirando a mí. Sí. Dale tú. Tú no fuiste el de la gran idea. Dale tú. A mí no me estás mirando. Ok, ok. Pues voy. ¡Wow, sí! ¡Wow, sí! Ok. Este... Deja de pensar. Ok, vamos a hacerlo a la suerte. Este... Vamos a hacerlo por donde ha llegado. O sea que empiezo yo. Ok, mírame crisis. Espera, espera, espera. No, 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 no. No, no, no me amento. ¿Qué? ¿Por orden de llegada? Exacto. ¡Yo llegué al último! Espérate, doctor. Todo el último. Lo viendo hoy, yo perdí. Ok. Escuchen mi crisis. Mi crisis está bien brutal. Dale, dale. Ajá. Se me perdió la libreta donde anoto los regalos. Oh, diablo, qué porquería. Qué tiene eso de crisis. ¿Cómo que qué porquería? Qué tiene eso de crisis. ¿Cómo que qué porquería? Esto es bien importante, Mauricio, porque en esa libreta es donde yo anoto el regalo que le voy a dar a cada jeva. Y hay un montón de jevas, porque yo siempre estoy con un montón de jevas. Entonces, así todo el mundo, ¿verdad? Recibe lo suyo cuando llega a Santa. Ah, él llega, tiene una lista. Pero entonces, como yo lo anoté en la libreta y yo perdí la libreta y yo pedí los regalos por internet, ahora me van a llegar los regalos de esta semana y yo no sé cuál es el de cuál, ¿entiendes? So good. Qué bueno que te pase. Miren, yo tengo una crisis de verdad, pero quiero hacer una parte. Me alegro lo que te están pasando. Pues fíjate, no te alegres tanto porque el regalo de tu ex se lo di ya por adelantado. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un político y tengas a Kikito Menéndez apoyándote. Escuchen esta crisis. ¿Qué pasó ahí? Me van a sacar, me van a sacar del apartamento donde estoy viviendo. ¡Ah! Por nada. ¿Qué pasó? Solo debo unos trapos de 17 meses ahí. Mauricio, Mauricio, eso no es una crisis. Eso te pasa todos los meses y nos vienes con lo mismo. Es que ahora tienes cogida conmigo. La verdad que no, lo que tienes que hacer es pagar. Escuchen mi crisis. Escuchen, esto sí es una crisis y en Navidad esto es una super crisis. Ok, pues diles. Escuchen. No. No puedo vender pitorro. ¡Dios! 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 Mira, ven. Venga para acá. Yo sí que tengo una crisis, pero la super crisis, la crisis mía, es la más grande que hayamos escuchado, más grande del planeta sideral. Tú a mí me tienes nerviosa, acaba y zumba ya, por favor. Carlos, me tienes preocupado, de verdad, porque la crisis más grande que hemos vivido nosotros como grupo fue cuando tú te casaste con Linda. ¿Me perdonas un momento? Tranquilo, tranquilo. Con menos permiso, regreso en breve. Ok, ok. Ok, tú para allá. Tú te quedas aquí. ¿Qué vas a hacer? Tú aquí. Tú aquí. Te voy a meter esa clase, digo, pero está desde aquí atrás. ¡A lo crisma! ¡A lo crisma! ¿Tú sabes cuál fue la crisis más grande en mi vida? En la iglesia. Cuando dije que sí, en vez de morderme la lengua, picarme la y tragármela para no decir nada. Mi mayor crisis, así, que yo recuerde, fue cuando, recuerda, ustedes estaban, cuando perdimos el campeonato con los rompecú en la novena entrada. Y nos dejaron con los... Oiga, está bien, ya por fin, miren, déjenme explicarle, déjenme explicarle. Lo que pasa es que yo estaba jugando en la computadora. Tú sabes que yo siempre juego en la computadora, hago mis jueguitos y eso, y como Linda no quiere jugar conmigo, pues yo me he convertido en un experto jugando solitario. Entonces, juego solitario ahí. Entonces, a veces me salen unas cartas que yo no quiero. Y sigo jugando cartas ahí. ¡Cardo al grano! ¿Cuál es la crisis? ¡Al grano! ¡My God! Este, pues, entonces... ¡My God! Pues, estaba jugando el juego. De momento salió como un anuncio de eso de inteligencia artificial. ¡Oh, está pegado! Ok. Eso está bien pegado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Y de momento así, que buscaba a mi pareja ideal si yo entraba ahí. Ok. Sí. Pero, pero, pero... Pero, ¿tú sabes que si Mauricio... O sea... Si Mauricio le pregunta a una computadora esa de inteligencia artificial cuál es su pareja ideal, va a salir una vaca porque él es un toro. ¡Oh! ¡Diablo 3! Completamente innecesario, fuera de lugar, ¡qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que deseo es que seas un plátano, te pelen y te hagas mofongo con la maceta. Y yo era... Yo... Yo le quiero decir algo. Y te lo voy a decir antes. ¿Y te lo han dicho el pilón? No. Pero bueno. Mira, güey. Que machaca es lo otro. Mira, yo, Carlos, te voy a decir una cosa. Yo no necesito preguntarle a una computadora y preguntarle a esta obra que está pegada de inteligencia artificial cuál es la doñita ideal. Para mí, todas, todas las doñitas son ideales. Ah, bien. Todas. Así que yo no tengo que preguntarle de inteligencia artificial. Es más, si huelen agua maravilla, me jocico. Me jocico. Me jocico. Muchachos, muchachos, de verdad que esto es bien curioso, eso de la inteligencia artificial. Eso está bien brutal. Bueno, yo le pregunté por curiosidad. Porque esto a mí no me interesa. Yo tengo a Linda, nosotros nos amamos. Pero le pregunté cuál era mi pareja ideal. Dios mío, me tienes mal. Acaba y di ya. Por favor, te di. Mamá mía, pero es que me tienes mal. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Vamos, ¿qué pasó? No salió Linda. Ok, Carlos. Eso tú no tenías que preguntárselo a una inteligencia artificial. Eso con preguntárselo a un bruto común y corriente como Mauricio, te hubiese contestado lo mismo. ¿Me perdonás? Tranquilo. ¿Cómo no? Tranquilo. Tranquilo, girate. Ok, atrás. ¡Te estás buscando la clase de gandata! ¡Te la voy a dar desde acá atrás! Carlos, espérate. En eso tengo que darle la razón al insecto este. Es verdad. Para saber eso no hay que ser demasiado inteligente tampoco. Ok, tú allá. Tú allá, tú acá. Ok. Carlos. Carlos. ¡Te voy a meterse, Carlos! ¡Te voy a meterse, gandata! ¡A nada a nadie! Carlos, de verdad, no quiero echarle más leña al fuego, pero si tú pones tu pareja ideal, tú sabes... Vamos a ponerlo así. Si tú pones aquí en la computadora y le preguntas a la inteligencia artificial la pareja ideal de Linda, sale Predator. Exacto. Por favor. Por favor. ¿Me prestas el date? Esa te la buscaste. Ok. ¡La hueva de la tarda que es el pecho! ¡Lo que lo que hagan! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! Mira, pero espérate. Enséñame, enséñame cómo es que funciona eso, por favor. ¡Tame aquí! Quiero ver, quiero ver. Dale. Me voy a decir... Ese es fácil, es fácil. Espera, que tengo que poner mi clave. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay, ya lo sabes! ¡Ahora la tengo que cambiar! Dale. Yo la cambio después. Mira, dale suave, que esa es una marca nueva. Mira, tú le pones aquí... Esa es una marca pro. Dale suavecito. Llegó lo que está, yo la fastidia si esto es... Ahí está, mira. Ahí está, tú le pones, mira. Inteligencia artificial, y es sencillo, todo eso sale ahí. Y esta es la pareja que... Tú le estás diciendo, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, sí, sí. ¿Cómo en la va? Es que quiero poner, a ver, cuál es la pareja ideal... Que te salga... Que salga, obviamente... Julio, hola. Pero, ¿por qué no mejor ponen la pareja ideal de Julio, a ver si sales tú? Exacto. Dale. Eso es lo que debemos hacer. ¡Alg. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Así, sí! ¡Ajá! ¡Pla, pla, pla! ¡Pla, pla, pla! ¡Pla, placata, 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 placata! ¡Ahí está! ¡Ahí está! HAS PUESTO EL NOMBRE DE JULIO, SU PAREJA IDEAL ES ESTA, MIRA, A DIOS, PERO ESA NO SOY YO. CLARO, PORQUE JULIO ES CASADO CON ESA DOÑA QUE ESTÁ AHÍ, Y TÚ VES LOS NENES ESO QUE ESTÁ, OYE QUE FAMILIA TAN LINDA, UNA FAMILIA BIEN PRECIOSA. OH NO!! CAR Venido que yo creía que Linda era mi pareja ideal y no salió Linda. ¡Oh, my God! Pero, Carlos, eso no es nada malo, si Linda no sale tu pareja ideal, pues... Pero es que yo quería que saliera Linda, yo quería que Linda fuera mi pareja ideal. No lo es, no lo es, repito, no lo es. No le hagas caso, Carlos, sigue lo que te diga tu instinto, tu corazón. Aunque esto sea un programa que tiene millones de algoritmos, que te lleva a una contestación muy precisa, muy exacta y sin equivocarse nunca. Es más, predice el futuro, pero tú sigues pegado a esa idea, si es lo que tú quieres. Déjalo. No sé lo que quisiste decir, pero te vas a llevar... Te vas a llevar doble gofeta. Te la vas a llevar... Oye, estoy regalando gofeta a todo lo que da. Carlos, pero lo que no entiendo, y perdona que interrumpa, lo que no entiendo es tu crisis, porque, ok, tú lo hiciste por vacilar, pero ¿qué pasó? Que lo que te contestó esta inteligencia artificial te ha puesto a dudar. Bueno, lo que pasa es que, mamá, yo sé que yo a veces estoy bien loco, a veces estoy bien loco, y entré ahí y puse, ah, inteligencia artificial, pero ella, la inteligencia artificial, pues la que escogió la inteligencia artificial, o sea, que no fui yo, la que escogió, la que... O sea, ella escogió una, otra jeva. La pareja ideal la escogió, la computadora no fui yo, porque eso lo hizo ella. Ahora, hazme un cuento de vaquero, porque Linda no va a creerse eso. Exactamente. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Porque este programa, este programa va más allá, este programa no solamente te busca la pareja ideal, sino también te conecta. ¿Te conectó a la jeva? Mira. Eso va a ser primero. Te conté. Lo que pasó es... Me voy a orinar aquí. Lo que pasó es que la computadora citó a esa persona a que venga acá. Ya hablo, Manu, yo tengo que conseguir una aplicación como esta, pero mira, nada, Carlos. Cuando ella llegue, tú le dices que no fuiste tú, que fue la inteligencia artificial la que la citó aquí. Digo, si fuera yo, yo saldría con ella y me la comería primero, pero eso soy yo. ¿Entiendes? Espérate, Carlos, pero es que sigo con dudas. La computadora, o sea, la inteligencia artificial te consiguió la pareja ideal. Según tú, contactó a la pareja ideal y la citó aquí. Pero tu crisis todavía no entiendo. Es que... ¿Acaso... te ha puesto... a dudar? Carlos Pinde Jiménez, ¿se puede saber qué demonios pasa? Linda, Linda, listen, 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 honey, honey, listen, listen. Ajá, salí a pasear al macho. A vueltos por ahí, darme una malta con los muchachos, renderme hasta medianoche. Ah, sí, qué chévere. Este, mira, ¿y qué hace la computadora de nosotros aquí? Ah, este, estoy... Se me quedaron unos regalos por comprarles, estoy en Cyber Monday. Exacto. Qué raro, porque hoy es martes. Qué rápido pasan los días. Mira, Carlos, no te hagas el tonto. Además, te dije claramente que ya, que pares de estar comprando porquería. Me tienes la tarjeta trepada. No quiero que estés comprando más que si en la tienda de Disney, que si de Pokémon, que si de Temu, ya está bueno ya. Sí, es verdad, bueno, me la voy a llevar, es verdad. Sí, es lo mejor. No te muevas, que yo quiero saber dónde, demonio, tú estabas metido. ¡Ay, Dios mío! ¡El porquí está Chayán! ¡Chayán! 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 ¡Qué bello! ¡Ay, no hay nadie! ¡Ay, parvabar! Nena, ¿es en serio que tú te lo creíste? O sea, hello, o sea, ya nunca vendría hasta Posilga. Voy a seguir a mi padre. ¿Qué te pasa? Creo que tengo que atacar el corazón. Ya ven a la ambulancia. Nena, el corazón está en el otro lado. Así. Vamos en el apéndice. ¡Ay, vamos a ver los fuegos artificiales del fin de año! ¡Se atrevan a moverse! Además, no es ningún fin de año. ¿Ustedes se creen que yo soy tonta? Bueno, para Carlos, yo creo que sí. ¡Ya! Larry, ya está bueno. Ya está bueno todo de estupideces. Yo quiero saber en dónde rayos tú estabas metido, ¿ok? No me digas, Carlos Pendejiménez. No me digas que estabas metido en uno de los sites que te envía Samuel. ¡Larry! ¡Espera! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! ¡Euch! ¡Por poco me... ¡Ay, ey! ¿Qué es eso que está hablando aquí? ¿Ahora? ¡Por poco me... ¡Cállala, cállala, cállala! ¿Qué es esto? ¡Ahora sí que yo voy a saber dónde el diablo tú estabas metido! ¿Carlos? ¿Qué es esto? ¿Ah, eso? ¿Qué es esto? ¿Cómo qué? Inteligencia artificial, la pareja ideal, ¿qué? ¡Carlos! ¡Lo estabas buscando la pareja ideal! ¡Yo no fui para Mauricio! ¿Y por qué yo? Yo fui, yo fui, yo fui, yo fui, yo fui. No era Mauricio. ¿Ah? No era Mauricio. Era Carlos. No era Mauricio. Era Carlos. Carlos. Inteligente y chota también sabe. Después fue una tal Betty poniendo el nombre de Julio, que es casado. ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué? ¡No! Yo de verdad que no lo puedo creer, que ustedes están con esta estúpida. Ah, bueno, pues si Mauricio está buscando la pareja ideal, eso es fácil, ¿qué es lo? ¡Una vaca! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Qué chiste bueno, ¿verdad? ¡Excelente! ¡Qué bueno te quedó! ¡Vente! ¡Vente, vente, macho! ¡Vamos a darle una celula! Está chéverito, pero aléjate, no me toques. Este, Carlos, ¿cómo es eso que tú estabas buscando pareja ideal? ¿Ah? Entonces, ¿se puede saber quién te salió? ¿Saliste tú? ¿Ah, sí? Sí, saliste tú. ¿Salí yo? Tu pareja ideal acaba de llegar entrando en 3, 2, 1. ¡Vamos! Uy, es frío, es frío, es frío, es frío está esto, Dios mío, qué frío, ponme más, aunque, ponme más, aunque esté frío, ponme más, ay, se le echaron hielo, caramba. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, capitán, está tan 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 ríos. Perdón, perdón, es que espérense, no me sabe. No, perdón, no, perdón, usted, afuera. Ay, qué buena de acá. No, 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 pero es que nos quedan afuera. ¡Apa afuera! ¡Largo, largo de esa catara! ¡Largo, fuera, fuera, fuera! ¡Mujeres de la mala vida! Aquí no se aceptan mujeres de la mala vida de civil, solo en uniforme, como la capitana. Octavio, ¿se puede saber qué usted está haciendo? Bueno, en verdad le agradezco que se hayan ido, porque suele echar un hielo, salvo. Pero gracias por la pregunta, capitana, cadetes, estudiantes, señor presidente, decana y amigos todos. Lo que pasa es que estoy trabajando para el calendario 2024, que me cogieron como el guardia hot 2024, aunque yo soy el guardia más hot de todo Puerto Rico, pero no lo digo yo, lo dijo la asociación de guardia hot de Puerto Rico, que fue el que me seleccionó y me seleccionaron para la foto de diciembre. Sí, pues volver locas a las guirlas. Y también voy a hacer el center fall. Entonces me están gustando un poco de aceite, quiero brillar, que esas tetillas brillen un montón. Y todos mis pectorales brillen, eso puede llamar más la atención y eso achoca a las guirlas. ¿Sabe qué? No me interesa si abotona la camisa y es hora de mi clase, no de ningún shooting, de ningún calendario. Hágame el favor. Bien dicho. Capitana, permiso. Yo creo que usted está en un error, porque yo le sirvo de promoción. Cuando las chicas vean ese calendario, todas, todas van a quedar pasmadas. Y van a querer, van a querer contratar a los guardias de seguridad de esta compañía, porque me están viendo a mí con lo guapo que estoy y lo bello que soy. O sea, que yo le sirvo como un anuncio, así que piénselo bien. ¿Quieres el anuncio, lo quieres de 30 o lo quieres de 15? ¿Quieres que te haga una integración aquí ahora mismo? ¿O prefieres ver el billboard? ¿Te gusta lo que ves? Mejor como se siente. Mira, varón, yo no me anuncio con nadie. Ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo. A ti te hago una campaña publicitaria. Pero, ¿pero qué ustedes se creen? Esto es un salón de clase, un lugar sagrado. Y esta que está aquí es la Capitana, es el Supremo, que nos da de su valioso tiempo para convertirnos en qué? En guardias, en guardianes de la galaxia, perfecto. Dejamos sobre nosotros su sabiduría, me va bien, su creatividad, su pasión. Junior, ya, ya. Ustedes no pueden, no pueden estar cogiendo mi clase para hacer sus cosas. Rosita, ¿qué usted está haciendo? Me lo envía por la aplicación. Sí, es que esto es la clase. Increíble. Ay, mis Capitana, disculpe que estaba cobrando unos pasteles. Sí, porque hay gente que hay que estar detrás de ellos porque son bien malapagas. ¡Mierda! Entonces, pues, adicional a eso, para los que no lo saben, estoy vendiendo pasteles por el lado. A mí me dicen que estoy más rico que un pastel. ¿Quieres amarrarte conmigo con un pastel? ¿Te gusta de yuca o de plátano? ¿O quieres pollo o quieres carne? ¿O quieres aceituna o gran manzo? ¿Te gusta lo que ves? Mejor como se siente. Mira, gamberro, a mí nadie me da pasteles. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú me das la junta completa. Oye, Pink, oye, Pink, no te olvides de mí, de Kissimmee. Oye, yo quiero pasteles. Sí, ¿y de qué lo quieres? ¿De yuca o de plátano? Porque yo lo hago con mis propias manos, ¿sí? Y las viandas, las viandas, las viandas, yo las pelo una a una, yo solita, así, así, mira. ¡Deja, deja, 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 deja! Oye, oye, Pink, los pasteles míos, los pasteles míos, yo los quiero, es de yuca. Solo que tú eres, papá, una yuca. Mira, este, a nadie, a nadie le gustan los de yuca. Me encantan los de yuca. ¡Sí! ¡Losita! ¡Sí, ahora, mamá! Eh, 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 Miss. Miss. Dígame, Carmín. Para empezar a velar la clase, tengo un chiste, tengo un chiste, está bien, está bien bueno. Está este tomatito que está cruzando la calle y viene este carro y lo convierte en ketchup. ¡Dum! ¡Dum! ¡Me la comí, me la comí, me la comí, me la comí, me la comí! ¡Dum! 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 ¿Estás bueno? No, 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 ustedes entiéndan, ¿tí entiéndieron? El, 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 todo, el, todo, el, todo, listo, el, todo, el, todo, el, todo, el, todo, el, todo, tomató, Tomató, Tomatote. Estaba cruzando la calle y vino el car, el car, el car, el car carro y v hizo... ¿Qué quiero? ¿Cómo que...? Cómo que yo quiero. ¡Está bien, huevos no! Tu aflita la Changa. ¡Estáания! Que la Changa, la Changa es una loca y de los chistes que hace. ¡Ah! Oye, oye. Pensé que me habían llamado ahí. Oye, ahora que tú dices esto, bro, a mí me encantan los pasteles, Pero con ketchup Mira, cabestro Hay que instruirlo Los pasteles no se comen con ketchup, papá A mí me encantan con ketchup también ¡Dostina! ¡Qué miel! Señores, basta Ustedes no pueden estar vendiendo pasteles En mi clase ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Desacatado! Guárdame una docena Media de yuca, media de masa Bueno, bueno, mira pues Digo, ya que están mencionando eso Como ahí, ¿verdad? Como que la dejaste caer, ¿viste? En este multiverso, ¿viste? Pollito Que quede claro como lo estoy diciendo Pollito no Está vendiendo petardo ¿Ok? Ya lo sabes No No Tengo petalos a la venta Así que no Me tiren ahí al Whatsapp Pidiéndome petalos ¿Ok? Pollito Pollito Usted sabe que eso no se puede vender Por eso, capitana Estoy diciendo que no Tengo petalos a la venta ¿Ok? No Ya lo dije No Acabo de ver que tiró una guiña a Pollito Ah, no sé cómo me dio Tengo gafas Pero está todo hablado, ¿viste? No Tengo petalos Basta Señores No pueden estar vendiendo sus cosas en la clase ¿Ya? Se acabó Bueno, yo me gustaría anunciar que van a estar a la venta mis calendarios Los voy a estar vendiendo en los chinchorros Donde están los food trucks Aunque hace esto truque Pero a ti te lo puedo regalar ¿Quieres que esto lo envuelva o solamente te pongo la moña? Pero Dios mío, que desacatado Pollito Me guardas una gruesa Y tú me guardas dos calendarios Uno, es un poco amigo mío Se llama Junior Con acento en la O Cualquier cosa Estoy vendiendo roncaña Vendiendo pitorro De todos los sabores También tengo el original Eso tiene carne Eso tiene frutas Tiene hasta gusanos De hecho El gusano tiene la cara de este tipo Me avisan cualquier cosa Me avisan cualquier cosa ¡Pero qué descaro! ¡No se puede! Guárdame uno de pancha para la alta presión ¡No puedo! ¿Alguien más? ¿Alguien más de casualidad está vendiendo algo, Manolo? ¿La suya? ¿Qué pasó? ¿De casualidad usted está vendiendo algo para Navidad? Allí estamos en Navidad ¿Ya ves? Como pasa el tiempo Dios mío, no trabajando mucho Como pasaje de tiempo Dios mío ¿Trabajar de qué? Si tú lo que haces es dormir Mira qué desacatado ¿Cómo se atreven a anunciar lo que están vendiendo aquí en la clase? En plena clase de la diosa ¡Por favor! Es como si yo dijera A los interesados estoy vendiendo coquitos De todos los sabores A 11 pesos los premiaos Y a 9 los no premiaos Y ahí también Los tengo de pancha Pero esos son los más caros Esos son los que yo dejo en intercambio De hecho En el edificio donde yo vivo Hacemos intercambio de regalos Pero con los animalitos Porque son todos animal lovers Y yo tengo dos animalitos Que son como mis hijos No sé si les he hablado de ellos Son Bruno Y el gordito lindo de papá Chicho Y en el intercambio De regalos últimos ¿No les regalaron a Chicho? A Bruno sí A Bruno les regalaron Un hueso de cuero de su papá Para que se limpien los dientes Pero Chicho estaba desolado Sin regalos Y fui corriendo a la farmacia Le compré dos regalitos Un perfume Y un juego de mesa Llegué Y lo envió Y se volvió loco Y desenvolvió el perfume Y lo perfume Y estaba lo más contento Y después El juego de mesa Y porque es lo que le gusta Es el unboxing Ay, eso fue inolvidable Esos dos Bruno Con su hueso de cuero Amolándose los dientes Y Chicho Feliz como una lombriz Jugando para el chiste Señores Ya Ya les dije Que no pueden estar vendiendo Sus cosas Durante la clase ¿Será posible Que yo pueda comenzar Yo pueda comenzar Con la clave Con la media Con la clave Con la clase Con la clase Con la clase Con la clase de hoy Hoy ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Ya! ¡Dios mío, señores! Mucho pre y vuelta Le metí mucho pre y vuelta Estoy bien, estoy bien Bien Vamos entonces a comenzar Finalmente con la clase Señores Bien, bueno, yo estoy vendiendo Que no, yo estoy vendiendo Tengo a ser Tengo a ser Tenble Tengo a ser Que no, yo, yo, yo Estuve vendiendo Tengo y TUTURRRÓ, TUTURRÓ, TUTURRÓ. Tiene que tener, cuidado. Un amigo mío me metió en el diente. Y se les partió un diente. Tan turno pero tan buenos, tan buenos, tan buenos. Continua. TAMBIÉN. Tengo tenerlo, tengo pa 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 pascua... Pascua florida... Pero tiene que hacer... Acordarse... Que eso florece en la... En la... En la... Vida... Y... Y se ven bien, Jejejejeje... Serán. ¡Felicidades! ¡Clic, clic, clic! ¡Clic, clic, clic! ¡Clic, clic, clic! ¡Clic, clic! ¡No quiero escuchar ya ni de pitorro, ni de pasteles, ni de petardo! La semana que viene, vamos a trabajar con los walkie talkie, mejor será que se preparen, ¿está bien? Nos vemos la semana que viene. Pero, oiga... Pero, oiga... Pero, oiga... Si tú buscas quien te cuide de verdad, ya que hay mucha gente mala por ahí, adelante, guaro, pa'o pica con security, pica, pica, guaro, pa'o security. ¡Clico, chico! ¡Clico, chico! ¡Vamos! ¡Vamos!